¡Delante de la masa! Descontentos con las demoras en el procesamiento de solicitudes de asilo y refugio en Tapachula, Chiapas, miles de migrantes centro y sudamericanos y algunos haitianos continúan su trayecto hacia la Ciudad de México. Lo único que estamos buscando es tratar de salir adelante un poco, sin hacerle daño a nadie, hermano. Ahora ya, con poco de equipo ya. La Guardia Nacional y la Policía Estatal han intentado impedir el camino de esos migrantes, que son forzados a continuar a pie, debido a que las autoridades federales le prohíben a transportistas subir a estas personas a autobuses. Nosotros somos libres, nosotros no queremos guerra, no queremos pleito, no queremos violencia con nadie. Respetamos a México, lo amamos. Autoridades estadounidenses siguen de cerca esta caravana, y es que un numeroso grupo tiene la mira puesta hacia la frontera México-Estados Unidos, en momentos cuando la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha registrado el arresto de 1.660.000 migrantes durante el año fiscal 2021, que concluyó ese septiembre. Esos inmigrantes serán bienvenidos por la reactivación de la política permanece en México a mediados de noviembre, regla que obliga a solicitantes de asilo a esperar sus casos en territorio mexicano. Estamos completamente frustrados con esta administración porque ellos nos prometieron algo diferente y algo mejor. Grupos pro-inmigrantes como la Organización Fronteriza Rita han sido fuertes críticos de la política MPP, que fue revivida por una corte federal. Hemos visto cuando se implementó este programa de permanecer en México, el MPP, durante la administración de Trump, que muchas personas fueron víctimas de violencia. DHS indica que intentará limitar los efectos de la política, asegurando que creará cortes temporales y que ciertos inmigrantes no serán sujetos a cumplir con MPP. La administración Biden asegura que tiene planes de anular esta política en un futuro. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.